Espacio a la Ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, Celia Arena, que tiene la gentileza y la amabilidad de compartir estos minutos con nosotros. Bienvenida, buena mañana. Muchísimas gracias. La verdad que es muy lindo poder estar en contacto con ustedes para comentar esto que estábamos diciendo vos recién, del Domo Micaela, que está en la ciudad de Santa Fe, en la explanada de Mujino, en Pedro Vítori y Castellanos, ahí estamos viendo imágenes, está allá hace varios días, desde el 23. Inicialmente la apuesta era que fuera hasta el día 7, pero la verdad es que la recepción fue muy buena y muchas instituciones, escuelas y muchas personas que no habían podido ir hicieron que tomáramos la decisión de continuar nuestro próximo viernes por la tarde. Esto que involucra no solamente a la provincia de Santa Fe, sino obviamente a la provincia de Entre Ríos, porque Micaela era entrerriana y a partir concretamente de lo que todos sabemos que sucedió, se han generado leyes muy importantes, espacios interactivos como los que usted estuvo presentando hace algunos días atrás en Ciudad de Santa Fe. Concretamente, Ministra, ¿qué es lo que se puede observar allí? ¿Qué acciones se pueden concretar? ¿Qué tipo de actividades están disponibles para adultos y para jóvenes también allí? Sí, siempre hacemos hincapié en esto de que no tiene rango etario, que hay distintas opciones y que es para toda la familia. Como vos decías, y en las imágenes vemos que están Yuyo y Andrea, papá y mamá de Micaela que nos acompañan, porque esto es algo que hace el gobierno de la provincia de Santa Fe, en conjunto con la Fundación Micaela García, La Negra, y que tiene como eje algo que fue una decisión muy clara de nuestro gobernador. Yo siempre cuento que el día que él firmó la reglamentación de la ley, que lo presentamos, la ley establece la capacitación obligatoria a todas las personas que forman parte del Estado, a sus tres poderes, en todos los escalafones. Ese día nos acompañó Andrea, la mamá de Micaela. Y después de la charla que tuvimos, al otro día, el gobernador decidió que esto tenía que llegar a toda la ciudadanía, porque es una herramienta de transformación muy grande, porque es un espacio de debate, de charlar sobre estas, de cómo cada uno, cada una de nosotros, cada persona, puede contribuir a cerrar brechas de desigualdad o agrandarlas, y con esto a trabajar sobre las violencias por razones de género, cuáles son las formas en que podemos reproducirlas, inclusive sin la voluntad de hacerlo. Y la verdad es que lo hicimos de distintas maneras, estamos trabajando en capacitación con sindicatos, con clubes deportivos, vamos a tener una plataforma para toda la ciudadanía. Pero esto es una apuesta que tiene mucho que ver con lo que Andrea y Yusio siempre plantean. Un espacio, como vos decías, un espacio interactivo, donde a través de pantallas, a través de un microcine, y realidad virtual, y un poco jugando, podemos interpelarnos. No soy Micaela, la ley Micaela, siempre decimos, no es solo sobre las violencias y su expresión más extrema, que es el homicidio. También es un interrogante sobre el trabajo de las mujeres, las posibilidades, sobre las tareas de cuidado, cómo impactan en la vida de las mujeres, en sus trayectorias laborales, en sus posiciones. Es un interrogante sobre el mandato de masculinidad de los varones, qué pasa, cómo trabajamos con todas las cuestiones, cómo impacta. También sobre la exclusión sistemática de las personas de la diversidad sexual. Entonces, se plantea como un espacio abierto a toda la comunidad. En el microcine se pueden ver cortos muy interesantes, además de la presentación tuyo y Andrea en la Cámara de Diputados, donde cuentan cómo surgió la ley, y cómo ellos lograron transformar un hecho de dolor tan grande, tan grande, en un acto inmenso de amor, que es esta ley que hoy está promoviendo y que nosotros entendemos que es absolutamente revolucionaria, porque promueve estos espacios abiertos de debate, de poder interpelar nuestras propias prácticas, desde el amor, desde la visión compartida y colectiva de la sociedad, entender qué es lo que pasa y nada, y entender también y tomar responsabilidad. Así que son como juegos interactivos, son preguntas, trabajamos sobre los mitos, mitos del amor romántico, sobre el tema de desplegados, una de las estaciones que se llama Cerebros Sobrecargados, hay un glosario que es como un juego. Bueno, la verdad que invitamos a todos y a todas que hasta el viernes, a las 20.30, 21 horas, visiten el domo. Ministra, ¿está pensado que luego del viernes este domo vaya visitando otras localidades en la provincia de Santa Fe? ¿Todavía están analizando esto? No, en principio sí, nos queda muy poco tiempo, es una estructura muy grande, entonces lleva tiempo, lleva prácticamente una semana armarlo, así que lo que estamos planificando es una visita más a otra ciudad en este año y después programaremos para el año que viene. Ya para el 2022. La próxima estación va a ser la ciudad de Rosario. Bien. Por último, quiero hacer una reflexión en conjunto respecto de dos cosas. Por un lado, ¿cómo vienen funcionando la provincia de Santa Fe, los puntos violeta, que ya hay en más de 40 localidades santafesinas y que tienen que ver con intervenciones directas en territorios específicos en relación a las situaciones de violencia de género? Sí, esto es algo que a fines del año pasado diseñamos, trabajamos en base a nuestra provincia, es una provincia muy extensa, muy diversa, a 365 localidades, específicamente la ley 13.348, la ley de adhesión de la provincia a la ley de protección integral contra las violencias, establece que el primer nivel de atención son los municipios y comunidades. Entonces, nosotros entendemos que tenemos que buscar instancias intermedias para acercar el Estado provincial con cada uno de los gobiernos locales, fortaleciendo a los equipos locales, y lo estamos haciendo con estos 40 puntos violetas que presentaron cada municipio asignado y que cada punto violeta tiene incidencia en una micro región, no solamente en una localidad, sino en una micro región que comprende varias localidades cercanas. Para funcionar van a tener una mesa de gestión con representación de todos los gobiernos locales que la integran para definir qué actividades, cómo es el mecanismo de apoyo a cada uno de los gobiernos, o a ver equipos profesionales, los programas de la provincia, no solamente los del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, sino los de otros ministerios que están vinculados a la autonomía económica de las mujeres, a los sistemas de protección, a distintas cuestiones. Así que, bueno, durante todo este tiempo, mientras se va avanzando, pues, implica la construcción, ya hay algunos que empezaron con la construcción de estos puntos violetas. Estuvimos trabajando durante todo el mes de octubre en lo que llamamos territorios violetas, que fue en cada micro región hacer reuniones con los equipos de género y diversidad de cada una de las localidades para avanzar en la definición de políticas y, sobre todo, en el apoyo que hacemos desde el Ministerio de cada equipo local. Bien. Por último, quería hacer una reflexión de su parte, tener una reflexión de su parte respecto de que se cumplen en esta jornada 70 años del voto femenino en la República Argentina y de cara, ya los próximos días, a las elecciones legislativas generales. ¿Qué significa para las mujeres, obviamente, esta situación y este día tan especial? La verdad que es un día y se nos presentan un montón de reflexiones, ¿no? Porque muchas veces nosotras pensamos en todo lo que falta cuando hablamos de derechos de desigualdad, como en el mundo que somos más afectadas por el desempleo que los varones, bueno, un montón de cuestiones que nos restan, estas cuestiones de las violencias y todas las desigualdades estructurales que están en la base de esas violencias. Vemos todo lo que nos falta, pero también es importante ver todo lo que se avanzó, porque pensemos 70 años, hace poco más de 70 años las mujeres ni siquiera podíamos votar. Entonces, ese es un derecho político muy importante, lo vamos a rememorar como una acción que promueve el Ministerio de Mujeres de la Nación con actividades en plazas públicas en la capital provincial de cada una de las provincias del país. En Santa Fe lo vamos a hacer justamente en la esplanada del Molino, entre las 17 y las 19 horas del día de hoy, donde está el domo, y tiene que ver con esto, con reflexionar y entender que la conquista de los derechos fue un gran avance y que eso también de cara a lo que implica el próximo domingo, donde tenemos elecciones, es importante que esto tenga una valoración y que entendamos que con nuestro voto nosotros podemos aportar con esas decisiones a las sociedades que más queremos, poner en valor qué cosas se están haciendo y qué cosas queremos y a qué cosas aspiramos. Exacto. Y la verdad que las mujeres somos más de la mitad del padrón, entonces tenemos como una decisión muy importante y pensando esto, ¿no? 70 años, qué importante, y además qué importante la representación que hubo en ese primer Congreso Nacional de Mujeres, muchísimo. Así que tenemos muchas acciones que respaldan lo que las mujeres podemos hacer y conseguir, y sobre todo lo que podemos lograr con nuestra participación activa. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo, por la predisposición para esta entrevista y obviamente por la información que nos ha brindado. Hasta un próximo encuentro. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.